La justicia prorrogó seis meses la licencia de Caminos del Río Uruguay. La resolución fue tomada por el Juzgado Nacional en primera instancia en lo comercial número 9. El contrato de la concesionaria se extenderá por un plazo de seis meses a cambio de cumplir con una serie de condiciones. Cabe recordar que la empresa Caminos del Río Uruguay había formalizado a principios de este año la presentación del concurso preventivo de acreedores en el Juzgado Nacional de primera instancia en lo comercial número 9. Tras ser sancionada varias veces por vialidad nacional a causa de incumplimientos en el contrato, este miércoles se conoció que dicho juzgado resolvió admitir la medida de no innovar solicitada por Caminos del Río Uruguay con el efecto de prorrogar por el plazo de seis meses a partir del 31 de octubre de 2023 el contrato de concesión de obra pública para la mejora, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración del corredor vial número 18 que comprende la Ruta Nacional 14 y Ruta Nacional 12 y se le fue otorgado el 26 de septiembre de 1990.